Buenos días aquí estamos con Natalia Marcova que nos visita desde Moldavia a volar por la empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío. ¡Colombia! 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 ¿Colombia? ¡Colombia! ¿Qué es lo que son?" ¡Chucemos! ¡Escuchamos! Ajá! ¡Conocida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oranje Oranje, oh wow La plana de la ciudad La plana de la ciudad Ya ¡Ajá! ¡Mi hombre! ¡Natalia! ¡Cámara! ¡Ajá! Gracias por ver el video.